Fundepaz 23 aniversario Cada vez son más y más las familias que tienen la fortuna de recibir una vivienda digna y sin ningún costo Y tú puedes ser parte de esta gran obra Asiste este sábado 18 de noviembre a las 7 pm al Terrace on the Park Fundepaz Gala 2023 La cena más especial del año llena de amor y de gratitud por todo aquello que hemos recibido Con la presentación especial de Zafiro y Orquesta con el mayor entusiasmo para la mejor fiesta del año Sábado 18 de noviembre 7 pm Terrace on the Park Te esperamos ¡Gracias!